Hola, mi nombre es Eduardo Trujillo y actualmente soy el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Quiero invitar a toda la juventud venezolana a leer el próximo libro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Hemos convocado autores y autoras de nacionalidad venezolana para hablar de cinco tópicos de derechos humanos. La igualdad de la mujer, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, la relación entre política y derechos humanos y los derechos de las personas migrantes forzadas de nacionalidad venezolana en el extranjero son las cosas que ustedes podrán revisar en este libro que ha sido preparado especialmente para personas jóvenes. Invito a todo aquel interesado en revisar el libro en la página web cdh.ucap.edu.be. Muchísimas gracias y disfruten de esta nueva publicación.